Buenas tardes nuevamente, comentarles que la presidenta ejecutiva de la Caja confirma la decisión de realizar el examen en el mes de noviembre para aquellos médicos que requieren hacer su internado. Luego de que la Caja Costarricense de Seguro Social acogiera el pedido de la Universidad de Costa Rica de separar a la directora del CENDEY, Sandra Rodríguez, por ser la esposa de un director de medicina de una universidad privada, la presidenta de la Caja aclara que las decisiones de este ente las toma el Consejo de Docencia. La gerencia médica hizo una revisión y en la misma resolución se plantea que quien ha tomado las decisiones en relación con el internado es precisamente el Consejo de Docencia del CENDEY, que está conformado por médicos de diferentes hospitales, ellos fueron los que hicieron la recomendación. Por otra parte, la presidenta de la Caja aseguró que la decisión de realizar los exámenes está tomada y en este momento se dispone de 800 campos clínicos para quienes realicen el internado. Ellos han estado trabajando cada ocho días sobre la implementación de este acuerdo que incluye el tema del examen. La información que nosotros tenemos es que, y ha sido de conocimiento público, las universidades privadas están anuentes a que se haga este examen y se va a seguir trabajando en esa línea. Lo ideal es que este examen se pueda implementar ahora en el mes de noviembre para los que ya empiezan internados en el próximo año. El examen se realizará en noviembre por parte del IFOM, una fundación internacional de medicina. Compañeros y amigos televidentes, este es mi reporte por el momento para RTN Noticias, informó Jennifer B.